Hola, ¿cómo están? ¿Qué creen? Ya estamos de regreso después de unas largas vacaciones. ¿Cómo nos fue, Dani? Es que ahí tienes. A lo mejor abusamos un poquito y subimos de peso y otros... ¡Nada más! ¡Un poquito! ¡Un poquito! ¡Lo prometo! ¿Pero qué creen? Que con ese tema de subir de peso, las dos se nos ocurrió un cambio en cuanto a las recetas. ¿Qué vamos a hacer, Dani? Vamos a hacer la misma receta, pero va a ser una tradicional y una que sea fit, un poco más baja en calorías. Y las dos igual de nutritivas, pero tienen esa elección. Entonces, vamos a empezar hoy con... ¡Las hamburguesas! ¡Hamburguesas! ¡Hamburguesas! ¡Estúpidas! ¡Me comió! ¡Me comió! ¡Hamburguesas tradicionales! Y unas alfondigas de collo rellenas con otras cositas y van a ver los secretitos. ¡Uy! ¡Qué me salió lo de las hamburguesas! ¡Eso ibas a cocinar y me lo antojaste! Disculpen, disculpen, son alfondigas. Yo no voy a cocinar eso porque estoy a dieta, estúpidos. Pero bueno. Ok, entonces, ¡Ella es Dani! ¡Ella es Dani! ¡Y juntas somos Dani's Kitchen! ¡Ella es Dani! ¡Ja, ja, ja! Para nuestra receta más fit necesitamos carne molida de pollo. Quinoa cocida, calabacita bien cortada, un huevo, sazonador a nuestro gusto, pimienta blanca, sal. Y para nuestro relleno necesitamos huevito cocido, espinaca y para el cortito necesitamos caldo de pollo hecho en casa. ¡Ella es de vieja! ¡Ja, ja, 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 ja! Jajajajaja. Y ya está picado. Estado panella, cebollita y... ¡Bien pecido! Vámonos, ahí está el sazonador. Las alfondigas tradicionales o hamburguesas como dicen Angie. Vamos a necesitar carne molida. Arroz cocido. Y los sazonadores que ya sabemos cuáles son. Huevo para la mezcla. Luego nos vamos a ir para el relleno Con queso crema Y eso es todo Nos vamos hacia el caldillo con los ingredientes que son Cebollita Jitomate Perejil Y no puede faltar el delicioso Ok Ahora sí, vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo casi casi que al mismísimo tiempo Vamos a empezar A partir nuestro huevo Sin algo Y mezclarlo En mi caso con la carne molida De res Y yo con la de pollo Vamos a aventarle La cascara a Dani La porquería Dani Yo voy a echarle el arroz Y yo le quino Yo para hacerlo un poquito más Con más verdurita Yo le voy a echar Aquí estamos Mezclando el arroz Y voy a empezar a ponerle los sazonadores Con tu permiso Dani Vas, vas, vas Empiezo con el consomé Ese consomé lo hacemos En... Bueno, lo hace mi mamá en realidad Y es con puras verduritas Y es con puras verduritas Deshidratadas Entonces es delicioso Cada quien lo va a sazonar a su forma No porque estemos a dieta ¿Quieres? Estúpida ¡Me vas a estalar! Continúo hablando Le digo así de cariño No creen que es un insulto No hace bullying Pero bueno, ¿qué les digo? No, así y así Y a la gente que quiero le insumbre A pimienta Como verán va bien rápido Se nos da aquí cocina aquí ¿Verdad? De veras Y ya me entusí toda mi... Por favor Ok, ok Así sucia Así nos lavamos las manos Este no creo que Le ponemos... Y así empiezo a mezclar ¿Mezclar? ¿Le ponemos qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? A mí me dio un refractario tan grande Que casi me hice de rama todo Pero bueno ¿Qué más le vamos a poner? Ay, no, yo, yo ¿O no es también? Esta pimienta blanca Ay, Dios mío ¡Listo! Vamos a empezar con el caldito Esto es una pequeña reliquia, ¿verdad? Pero bueno, es funcional No tiene que ver nada con mierda Es verdad Nada que ver Por favor Ahí es donde uno comprueba Que lo viejito Sirve bastante Bastante bien Bastante bien ¿Sí? ¿Claro? Sí, claro ¿Segura? ¿Perejil? ¡Claro! ¿Te calmas? ¡Cebolla! ¿Cebolla? Caldito va para adentro Santito ¡Cebolla! 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 Está previamente muy limpio Y el ajo Y voy a poner un poquito de agua Si quieres echarle caldo de suyo ¿Sí? ¿Está hecho así? No, mejor Mejor que más rico Es que no me quería compartir Nada Que era su receta Bueno, yo sí les pongo sazonador La verdad es que yo sí sazono un poquito la salsita Antes de ¿Como por? ¿Si ya tiene el consomé? Sí, por sí No estaba tan Bueno Ok Ok, ok Venga ¿Me puedes explicar de esos dos? ¿Cuál es este para arriba? Ok Es muy moderna Que nada más le haces así para arriba Ok Ok, ok, ok Vamos a Angie va a colar su caldito Yo no Yo lo voy a ya a verter Sobre la ollita Donde voy a hacer mis albóndigas deliciosas Y luego lo vamos a poner A hervir En lo que hacemos nuestras albóndigas Y le ponemos el delicioso relleno cada una Exacto Sí, por eso te ayudo Ay, chiquita Te voy a hacer así Están nuestros rellenos Empezamos formando la albóndiga Polita, como le dice Dani Yo, la verdad es que a mí está muy pedagoso Le hacemos aquí como un hoyito Y en mi caso, ahí es donde voy a agregar Los trocitos de queso crema Yo lo que voy a hacer es que Se me hace que la voy a aplanar así Le voy a meter un poquito de huevito Y ya que esté adentro el queso crema Ahora sí lo envolvemos con la misma crema Para hacer nuestra super albóndiga Retallándole un poco a chavos Rellena Ya quedó la primera Mientras está hirviendo nuestros respectivos calvillos Ok No va a quedar así como muy bonito, ¿verdad? Ay, bebés La experiencia habla No, por decir otra cosa Nada más Ahí está Y bueno, como siempre No Que no le apreté el botón de grabar, carachis Pero ya Aquí lo que vamos a hacer es Vamos a meter nuestras albóndigas A nuestros respectivos calvillos Ya hirviendo y sazonados Obviamente siempre hay que probarlos Para ver qué tan deliciosos nos quedaron Y agregar o resolver cualquier potecito así Ahora sí, tienen que hervir Que hierva esa albóndigada Bueno, sí Creo yo Bueno, ahí está a lo mejor Esta albóndigada Esta es la que parece casi Hamburguera de salada O sabe el tamaño No, sí podemos ver la diferencia De una albóndiga Que iba a decir hamburguesa Tamaño normal A las No, no, no Saca la de que parece Una hamburguesa Sí, como no No voy a meter la pistola Pero esa de ahí parece Vean nada más Tamaño, de verdad ¡Éjale! Bueno, qué cosa Es para una porción nomás Con una, exacto Con una ya quedó Ay, qué rico Qué ricolino A punto de estar Listo, ya quedaron Súper deliciosas Vamos a ponerles El estrita Que siempre El que lo acompaña Es muy sabrocho Que es el Arroz Para las albóndigas Tradicionales Ok Un poquito más Eso Y luego Para las De nosotros Le puedes poner Un poquito de quinoa Eso Un poquito nada más Así está perfecto Y ahora vamos a adornarlas ¿O no Angie? Claro que sí Para que se vean lindas Puede ser con espinaca O con cilantro Como ustedes quieran Ahí están Las tenemos Las espinacas las podemos poner Para nuestras Nuestras opciones Fit De Albóndigas Y nuestro Perejil Para nuestra Deliciosa Y exquisita Albóndiga Tradicionales Listo Quedó Voila Quedó 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 A ver Quedó para probarlas Para no romper Esa dieta No cabe duda Que el chipotle Le da un sabor Sí Que huele Delicioso Sí A ver ¿Quieres probar también? También Mira que todavía no llegue al relleno De queso crema Pero supongo que hay que dar Un poquito Porque Un poquito Un poquito Están bonitos Me encantan Excelentes para Estas Que siga hablando Mientras yo como Y yo me quedé Que en seco Están excelentes Para ahorita Que empezamos No quiero decir Dietas Pero A lo mejor Un propósito nuevo Que es comer Un poco más saludable Un poquito más fit Bajarle un poquito Las calorías Yo creo que Está súper rico Y está perfecto Perfecto El caldito está Deli Pruébenla Nos cuentan Suscríbanse Por favor Denos muchas sugerencias Denle a la campanita Y si tienen alguna sugerencia Please Dáganoslas A ver Los queremos mucho Feliz año Que este año Este lleno de cosas increíbles Que se cumplan Todos sus deseos Y propósitos Ella es Dani Ella es Dani Ella es Dani Y juntas somos Dani Fijetan Yuhuuu Más